Luego de que las autoridades sanitarias de Wuhan reportaran durante el fin de semana la confirmación de nuevos casos locales de COVID-19, tras 35 días consecutivos sin reporte de estos, se ordenó la realización de pruebas de detección en toda la población durante un periodo de 10 días. De acuerdo con un aviso de emergencia sanitaria por parte de las autoridades locales, todas las regiones de la ciudad deberán entregar un plan que detalle cómo realizarán las pruebas de ácido nucleico a sus habitantes, que en todo Wuhan suman más de 11 millones. De acuerdo con CNN, las pruebas de ácido nucleico detectan el código genético del virus, haciéndolas más efectivas para la detección del COVID-19, particularmente en las primeras etapas de la infección.